Distrital neoliberal, aquí compañeras y compañeros, cuestión de la voz, mentira. Los recicladores, queremos que nos respetan como recicladores también. Vamos a respetar a Bogotá, porque Bogotá va a ser el ejemplo de este país. La basura no existe, es materia prima. Y si la vamos a organizar, la vamos a organizar juntos y la vamos a señalar al gobierno nacional. ¿Cómo es que se organiza? ¿Cómo estamos juntos? Vamos a construir un mundo sano para todos. Esto es Granilata. Las organizaciones sociales han convocado una concentración pública 100% reciclada. En apoyo a la autonomía distrital y como solicitud pública de respeto a la democracia en el distrito. Lo que hay en el fondo es una confrontación entre dos modelos de sociedad. Los que creemos que es deber del Estado garantizar como derechos los servicios públicos y los que creen que esos derechos son campos de negocios para el lucro particular. Los que creen que esos derechos son campos de negocios para el lucro particular. Los que creen que esos derechos son campos de negocios para el lucro particular. ¡Vamos pues! ¡Vamos pues! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!